¡Erico! 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 ¡Erico gordo! Ahora si dale ¡Guignaki! 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 ¡Vale Pacis! ¡Vale! 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 ¡Vale Taku! ¡Dale! ¡Gordo! ¡Vamos! 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 4 Torres ¡Ros Torres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale Taku! ¡Ros Torres! Dale por favor Dos, tres Va adelante, va adelante Dale pocho Sí, arriba No me va Bien, Juli, bien, no importa, dale Mira abajo, mucha pasión, primera y segunda Se despertó, mira, recién ahora empezó a... ¡Gracias! 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 ¡Bien atacos! ¡Tanquilo lo ny'! ¡Dale lleguemos el apoyo! ¡Bien atacos! ¡Muy buen detalle! ¡Bien gordo! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vegue atentos a los juegos! ¡Nos unosativosltamente! ¡Buenos Nico! ¡Buenos bacon! ¡La quiero, la quiero! ¡Dos Torres! ¡Ey, dos Torres! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Aguas! 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 ¡Arriba! ¡Aguas! 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 ¡Dale! 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 ¡Buenas, Nico! ¿Cómo estás para levantar la batería? 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 Lento oscuro, más de ver el corte de gol Sí, volumen, está haciendo grer hasta el buque ¡Dale, Nico! ¡Dale, dale! ¡Bien, pandita! ¡Bien, pandita! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bueno! 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 ¡Buena Pontejo! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!